Temblaba tu cuerpo Temblaban tus manos Temblaba tu aliento Te quiero decías Pensé en ese instante Mirando tus ojos Llegar a ser feliz Pero al poco tiempo Temblaba mi alma Me marcho decías Ya no siento nada Y allí me dejaste Temblando impotente Y enamorado De ti Un cazador Es el amor Que no tiene Compasión Que tarde o temprano Está siempre en el blanco Y nada Puedes hacer Un cazador Un cazador Es el amor Temblaba A la tarde Mientras me alejaba Mi llanto escondido Mi rumbo perdido En el blanco En el blanco Y nada Puedes hacer Un cazador Es el amor Que atrapó A mi corazón Que con un suspiro Que con un suspiro Girió mi camino Dejándome Dejándome Y nada puedes hacer Un cazador es el amor que atrajo a mi corazón